9.42 de la mañana en la ciudad de Rosario, en toda la Argentina. Estamos aquí en Consentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario. Es uno de los temas de la semana, lo viene siendo hace bastante tiempo también y lo seguirá siendo seguramente. Estamos hablando de las SAT, de las Sociedades Anónimas Deportivas, ya con una normativa publicada en el gobierno oficial, en virtud de lo que fueron en su momento las reformas introducidas por el DNU 7023 del gobierno de Javier Milei. Del otro lado de la línea tiene la diferencia de atendernos un experto en el tema, quizá uno de los que más sabe de la Argentina y en gran parte del mundo. Estamos hablando de Guillermo Tofoni, empresario del CEO de World Eleven. Guillermo, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Garret Tóver, se los saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Todo bien, muchas gracias Guillermo por prestarnos unos minutos para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Decíamos lo de la SAT, ya la discusión pasa del campo del abstracto al campo de lo práctico con las reformas que se empiezan a ver normativas, ¿no? Bueno, cuando de alguna manera nos metimos en el tema, la idea era, a diferencia de lo que pasó hace 25 años atrás, que se creara una ley y que luego de esa ley pudiera haber alguna reglamentación. De tal modo, de cuidar a los clubes, pero también de cuidar a los inversores. Para no repetir esa historia que cuando Menem era presidente, Mandillu terminó desapareciendo, Blanqui Celeste en Racing con serios problemas, que la primera parte fue buena, pero después no se ocuparon absolutamente de los pagos correspondientes, ni al grupo técnico, ni a jugadores, y estuvieron inclusive en quiebra. Por lo cual, reglamentarlo tiene que ver con la protección para los socios, para los clubes y también para el inversor. Lo que se está buscando es inversión internacional, sobre todo en infraestructura, que es algo que está faltando en todo el fútbol argentino. También en las bases, sobre todo en las bases. Cuando hablamos de juveniles, por la extensión que tiene nuestro país, muchos chicos van de provincia a provincia, la mayoría vienen a Buenos Aires, no tienen lugares adecuados en las famosas pensiones, pensiones que muchas no tienen ni agua caliente, ni hablemos de la capacidad de algunos estadios, y la falta de mantenimiento, la lista es enorme. Entonces, si vas a lo que pasa a nivel global, te encontrás que desde 1930, cuando se disparó el primer mundial de fútbol, a la actualidad, hay solamente ocho países que fueron campeones. Siete están bajo, digamos, el reglamento de la posibilidad de sociedades anónimas. Y hay uno solo que está en contramano, y eso es Argentina. Este punto hace que Argentina, en infraestructura, pero también en ingresos económicos, está 40 años atrasada. El mejor ejemplo que tenemos a nivel global, y que fueron los creadores de este deporte, y que, digamos, es la meca a seguir, es el norte, son los ingleses. Ellos formaron la Premier League, allí por 1989, la ejecutaron en 92, empezaron con ingresos de 40 millones, hoy están en 8.000 millones. Le decía que hay muchos casos de éxito, como usted nos menciona, fuera de la Argentina. Por supuesto, porque tienen que ver con la inversión, con el desarrollo, dejar algo para las próximas generaciones. Cuando vas a modificar un estadio de fútbol, que puede estar entre 200 y 500 millones de dólares, según lo que le quieran meter, digamos, son estadios que te duran 80 años. Es decir, vos dejas infraestructura para las próximas generaciones. Entonces, el primer beneficiado, cuando hablamos de inversiones internacionales, es el socio, es el club en toda su estructura, en todas sus líneas, independientemente de cuál sea el éxito deportivo, que es el final del camino. Y lo que debería suceder en la Liga Argentina es poder tener inversión para poder retener la mayor cantidad de tiempo posible los jóvenes, y que no se vayan con 18, 19 años, 20, y los puedan mantener para mejorar la Liga, mantener jugadores hasta los 23, 24 años, militando en el fútbol argentino. Eso te va a permitir también tener muchísimos más jugadores de la Liga local en selección nacional, y no que sean todos jugando en ligas europeas. Pero también le va a permitir al club venderlo a un mejor precio. Si vamos a ejemplos rápidos, actuales, te encontrás con, no sé, Julián Álvarez, que se vendió por 20 millones, cuando hoy vale 100, o McAllister, que Boca no hizo uso de opción de compra de Argentina Juniors por 15, cuando hoy vale 80, y no es que pasó hace un siglo, pasó hace dos años todo esto. No, no, son ejemplos de ahora mismo, de ayer. ¿Y por qué le parece, Guillermo, que tantos clubes parecen estar en contra? O mejor dicho, tantas comisiones directivas parecen estar en contra, para no ponerlo en la cabeza de los clubes, sino más bien en de quienes los están dirigiendo hoy, circunstancialmente. Llama la atención, pero en realidad, los que tienen que tomar esas decisiones, y los que tienen que ser los dirigentes, es dejar que los socios tomen esa decisión. No cuatro personas de una comisión directiva, o diez personas. que voten los socios. ¿Cuánto tienen? ¿20.000 socios? Bueno, que se les presente el plan, si hay un plan, si hay una inversión, porque tampoco es tan sencillo, ni tan fácil, que grupos internacionales quieran venir a invertir en la Argentina, cuando muchas veces no le das una seguridad jurídica razonable. Entonces, si está ese inversor, que los socios decidan, no los dirigentes, pues sí es optativo. Y si los socios dicen que sí, y después la AFA dice que no, bueno, por lo menos, la AFA sabrá que hay un club, donde el 75% de sus socios quieren una transformación, y son ellos los que lo están negando. Entonces, hoy por hoy, Guillermo, con esta modificación de esta semana, ¿un club ya podría convocar a una asamblea para que si alguna empresa o algún inversor les presentó algún plan, puedan tomar la decisión? ¿O a esto falta todavía una mayor reglamentación por parte del Poder Ejecutivo? Desde el punto de vista jurídico, están 100% autorizados. Y la autoridad, digamos, en este caso gubernamental, está por arriba de cualquier ley civil en el caso de AFA. Por supuesto que AFA deberá modificar en la reglamentación la incorporación de SAD. Pero, jurídicamente, cualquier equipo afiliado a la AFA podrá transformarse. Y esa reforma no tiene que ser necesariamente porque hay una inversión, sino por la simple razón de que un equipo quiera hacerlo. Sí, porque venga el ha sido mejor, que es un vehículo. Convoca una asamblea. Exacto. Entonces, lo que llama mucho la atención es porque no algo que todavía nadie ha propuesto en distintos clubes. Yo creo que ellos deberían, deberían, bueno, a ver, ¿quién quiere invertir 100 millones de dólares en nuestro club? Digo, 100 por decir cualquier número. Sí, sí, sí. Vamos a mejorar la capacidad hotelera para los chicos que vienen del interior. Vamos a meter scouting en todo el país. Vamos a ampliar la cantidad de inferiores. Vamos a mejorar el estadio para mejores parkings, para la mejor comunidad de los socios. Bueno, que después los socios decidan si quieren esa mejora o no. Y no, una comisión directiva que por ahí por intereses creados hacen que el fútbol argentino en la Liga Argentina esté 40 años atrasado. Lo que dijo el presidente la semana pasada cuando armó el esquema de que el 100% de los jugadores que integran en la selección argentina titular juegan en Liga SAD. Es real. Obviamente que se han creado en clubes de barrio y en clubes de sociedades sin fines de lucro. Pero la pregunta es ¿y por qué? Bueno, era la única opción que tenían además, siendo argentinos y jugando en la Argentina. Pero tenemos ejemplos realmente groseros. Leonel Messi con casi 14 años la familia se lo tuvo que llevar a España. Divo Martínez que hoy es el mejor arquero del mundo se fue con 17 años. Nadie sabía ni dónde estaba ni quién era. Entonces, ¿eso por qué sucede? Porque hay falta de inversión en juveniles y no le pagan los contratos que le tienen que pagar a los jugadores. Se hacen los dirigentes los distraídos el mayor tiempo posible para no profesionalizar y pagar lo que les corresponde a los jugadores. Entonces, los jugadores emigran y se van como les corresponde a un mercado que los pueda recibir y les puedan pagar lo que se merecen. Por eso te encontrás hoy una selección argentina espectacular campeona de todo pero con casi ninguno que juega en la liga local. Sí, sí y con una liga esto lo digo yo con una liga muy pobre con respecto a lo que podría ser y organizada además como si fuera un torneo de la NFL. No hay posibilidad matemática que una liga de 28 equipos sea rentable. No hay manera porque los escasos creo que 50 60 millones de dólares que cobra la liga argentina en concepto de televisión no alcanza para el nivel que tienen algunos clubes argentinos. Yo no tengo los números para el contraste pero lo que debe haber generado Messi en la MLS si bien es cierto que también son un montón de equipos y tienen otra manera de disfrutar del deporte pero lo que ha generado dentro de Estados Unidos e internacionalmente solo en derechos televisivos televisivos entre camillas porque es Apple TV pero televisivos debe ser monstruoso en comparación con lo argentino. Te voy a dar dos datos porque también muchos equipos europeos si lo ganas por un año solo muchos aparentemente te dan pérdida lo que tenés que ver es la foto completa de cuánto invertiste y cuánto es lo que vale el club en ese momento. Por ejemplo la franquicia del Inter de Miami David Beckham la tomó por 15 millones de dólares hoy están evaluados en 700 millones de dólares Sí, sí lo hizo con lo que a lo mejor era para él y sus inversores cambio dinero que le sobraba Bueno eso salió de inversión ahora construirá en un estadio estamos hablando de un club que tiene apenas 3 años y por supuesto que cuando vas a los ingresos televisivos con relación a lo que pasa en Europa te encontrás con que la liga alemana factura mil millones la liga italiana mil cuatrocientos millones la española mil ochocientos millones y nosotros apenas 50 60 millones entonces la diferencia cuando en realidad el contenido a nivel global se paga lo mismo prácticamente caso no sé Netflix nosotros pagamos 10 dólares en España se paga 10 dólares pero en Somalía también 10 dólares y en tema de fútbol pasa exactamente igual eso es impresionante porque además ese contraste que vos marcabas es el que varios vienen haciendo más silenciosamente y luego más ruidosamente entre una selección ganadora de todo y una liga que no está a la altura de la selección que tenemos por eso esta reforma este decreto esta regulación tiende a generar un circuito y